si es que sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube este servidor de sms knips ya para los que no me conocen para lo que no nos para los que me conocen también muchísimas gracias por venir a ver mi canal a los que no se han suscrito todavía chicos que están esperando darle a ese botoncito rojo que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis vídeos prendan esa campanita también para que le lleguen esos vídeos hay calienticos a sus notificaciones y puedan ver todas las reacciones y todo clase de contenido que yo esté dando por acá por youtube hoy tenemos una reacción más chicos y se va a ser a un chico que me acaban de decir ahí hace el vídeo antipasado porque éste lo voy a subir antes del que vieron ahora y no lo conozco este me dan tampoco pero porque ustedes me lo dicen ahí significa que ok mete mano y por eso que ustedes quieren que yo le haga una reacción chicos muchísimas gracias por todo el apoyo últimamente todos los vídeos se les agradece un montón gracias por eso like eso lo que me hace a mí dicho que yo estoy haciendo un buen trabajo para los que ven los vídeos y no dejan su suculento like tranquilo que yo no me enojo pero sólo para que ustedes sepan que cuando te dan un like eso significa que yo estoy haciendo muy bien mi trabajo y eso es lo que me da más energía a yo seguir dándole más contenido y más reacciones a sus jugadores favoritos así que nada vamos a mostrarle aquí al jugador que nosotros le vamos a hacer la reacción hoy y esa nada más y nada menos que dice así es así que se pronuncia si no es así perdón y alguien que me diga cómo se pronuncia parece que juega en iphone 11 y ese es lo que vamos a ver este vídeo que está aquí el primer hito desde 2 minutos 36 segundos recuerden que no tiene que ser un vídeo largo para tu saber si una persona puede jugar o no puede jugar y nosotros lo que vamos a ver aquí a ver si este man mete mano que yo creo en mi opinión que si me teman así que vamos al flow de una vez muchísimas gracias chicos por todo el apoyo que me andan dos en los últimos vídeos se le agradece muchísimo i el audio está bien ya y vamos a ponernos aquí los audífonos para nosotros poder escuchar el juego pero lo que le estaba diciendo era que muchísimas gracias por todo el apoyo que me andan dando los vídeos se les agradece muchísimo sigan comentando en los comentarios a quien quiere que le haga la reacción próximamente y si ustedes piensan una clase de contenido que usted les gustaría que un dominicano haga o lo que sea chicos estoy aquí yo estoy escuchando me ayudaría muchísimo y gracias vamos al flow y vamos a ver cómo juega este man ya viste eso hacen lo que yo eso es lo que hace que yo llame aquí a yankee viste eso es lo que hace que yo llame aquí a yankee porque si a mí me debaratan la cabeza si yo voy a tener que reemplazar me la con un muñequito así de felpa porque loco a mí me dan tan duro con una wm que yo no voy a encontrar que hace a mí me dan yo disparándolo un pana y ese pana que yo veo que pique rápido y me tumbe a mí a mí me va de una vaina a mí me va de una vaina y mira mira lo que acaba de hacer que este compañero lo no no sé si fue suerte si fue suerte y y pero si no fue y lo y sabe que lo puede dar el mamá mete mano yankee te llamo ahora te llamo ahora y juega en teléfono también los para que ustedes vean que ustedes no tienen que jugar competitivo para tener mucha gente viendo ustedes chicos los jugadores que más views yo he visto que han cogido literalmente en sus vídeos juegan clásica no juegan ni torneos ni nada de eso juegan clásica chicos yo juego competitivo porque me gusta la adrenalina y eso pero literalmente si tú estás buscando dinero está buscando view tú tienes que meterle ganas loco y hacer algo si no es chistoso es algo que guste loco y tiene que meter mano con lo que sea mira 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 y esa brujería loco cuidado 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 si sabes a un tiro entra aquí porque la creta pero luego miren miren la cara que ese man quizás puso cuando cuando le hizo esa jugada y miren así me imagino que fue lo que él hizo porque el carajo recopeta eso en la boca el otro falta uno hace la jugada o ya creía que iba a ser la 1 vs 4 no sé cómo tumbó ese men loco buenísimo a la cabeza suelto la moto como no se mato como ese man no se mato como ese man no se mato bueno 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 ya sé que hacía ahí loco eh dándole la kill de fría al pan mmm se sentó el primero loco que tiro loco el tiro loco me gustan los jugadores así sigan tallándome chicos jugadores así los jugadores así que me da emoción verlos en movimiento lo que espero que trataran y que de íselo le dio el que el feeling de que yo lo voy a dejar que se vaya para que crea que se vaya y lo exploten eso fue lo mismo que hizo y otro más bueno creo que murió bueno creo que murió pero se la hizo y el 1 versus 3 y le funcionó vamos a darle su suculento like que él metió mano y le puso trabajo su vídeo nosotros vamos a dejar el link aquí abajo de su de su canal para que usted vaya a lo apoyen y para que no me diga nada por si acaso porque lo tienen dando pero nada chicos ahí está la reacción aquí al vice y muy buen jugador muy buen jugador que es y se merece las reacciones que la reacción que le hicimos acá obviamente porque sí que mete mano y nada chicos siga meta guiando aquí abajo a los jugadores que ustedes quieren que yo le haga las reacciones muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen por mí que es buscar jugadores yo que no tengo mucho tiempo con el trabajo y eso y no sé de muchos jugadores así que jueguen jueguen de verdad y por aquí somos agradecidos de todo eso chicos hay varios ustedes que me andan diciendo por ahí que reacciona a sus mismos canales a los canales de ustedes a ok una cosa es que ustedes jueguen por allí y jueguen y jueguen bien y eso y pero lo que literalmente estamos buscando por aquí es views views y views para crecer y entonces ayudar a los que tienen poco eso es lo que nosotros queremos hacer así que sean pacientes si quieren sigan pidiendo pero no es seguro que yo le vaya a hacer una reacción a ustedes así que se lo voy a dejar así simple y sincero para que no se hagan ilusiones pero no es que estoy diciendo que no se la voy a hacer porque obviamente se la voy a hacer algún día pero nada chicos muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por quedarse hasta lo último del vídeo y ya sería ya hasta la próxima que dejen su suculento like comenten abajo que les pareció este jugador y sigan comentándome a los próximos jugadores que quieren que les reaccione se les quiere mucho y que mi Dios me lo bendiga bye